¿Sabían que la Secretaría Distrital de Integración Social es la entidad rectora para la política pública para la juventud? Sus enfoques principales son la prevención, el enfoque territorial, el enfoque inferencial, el componente artístico y voluntarial. Su objetivo es ampliar las oportunidades individuales y colectivas de los y las jóvenes para que puedan elegir lo que quieren ser y hacer hacia la construcción de proyectos de vida que permitan el ejercicio pleno de su ciudadanía para beneficio personal y de la sociedad a través del mejoramiento del conjunto de acciones institucionales y el fortalecimiento de sus entornos relacionales.